Ah, este me encantó, siempre se quiso educar al pobre, es hora de empezar a educar al rico, por ejemplo, que no vada a impuestos y que no explote al pobre. Es que en las redes hay muchísima sabiduría, esto es el equivalente a lo que antes, y siguen siendo cuando son buenas, eran o son las caricaturas. Una muy buena caricatura es un editorial, es un artículo de fondo. Son unas cuantas palabras, pero así hay muchísima sabiduría.